Son las 2 y van las 3 1 Tras un sorteo en las que resultaron seleccionadas 125 gasolineras del país, la Procuraduría Federal del Consumidor informó que 41 establecimientos de este tipo se detectaron irregularidades, ya que engañan a los compradores al no vender litros de al litro. En el primer informe del quién es quién en la venta de combustible, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, precisó que el análisis se llevó a cabo del 29 de abril al 3 de mayo y las cerca de 50 gasolineras con anomalías. Al menos 29 dan menos de un litro de gasolina por cada 20 litros. Las entidades que más concentran a gasolineras del total verificadas que engañan a los consumidores, la Ciudad de México y el Estado de México, son los que lideran la lista al sumar 8 cada una. Le sigue Nuevo León con 5 y Calisco con 4. 2. La búsqueda incansable del crecimiento económico junto al impacto del cambio climático ha puesto unas cifras sin precedentes de un millón de especies en riesgo de extinción, dijeron científicos el lunes en un histórico reporte sobre el daño causado por la civilización moderna a la naturaleza. Una amplia transformación del sistema económico y financiero global es lo único que podría rescatar del borde del colapso a ecosistemas que son vitales para el futuro de las comunidades humanas en todo el mundo. Concluyó el reporte que fue apoyado por 130 países, incluidos Estados Unidos, Rusia y China. 3. El gobierno de México ya firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para que nos ayude, nos acompañe con la compra de medicamentos ante las prácticas monopólicas que ocurrieron en el pasado que significaron corrupción, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El año pasado tres empresas le vendieron medicinas por 36 mil millones de pesos al IMSS y al Issste y una de ellas con casi 20 mil millones de pesos. Había influyentismo y probable violación a la Constitución, especialmente al artículo 28, en lo referente a prácticas monopólicas, en particular en la compra de medicamentos que no es un problema fácil de resolver que incluso no pudo superar en su momento el presidente Barack Obama por los intereses creados. ¡Gracias!